A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así, Hebreos capítulo 10 versículo 25 Se lo voy a leer de la manera que yo lo preparo aquí para compartírselo Y usted lo va a ir encontrando ahí en su Biblia Yo lo seccioné de esta manera, yo lo puse de esta manera para que usted lo entienda mejor Lo primero que le leo, no dejando de congregarnos Y ahí dejo un espacio para que nos concentremos en esa porción No dejando de congregarnos Luego pasamos a otra parte, otra sección Como algunos tienen por costumbre Y luego nos vamos a otra porción, a otra parte Hacemos otra sección Si no exhortándonos Esa es otra parte Y la última Y tanto más Cuando veis que aquel día Se acerca Puede tomar su asiento Y les voy a pedir una vez más Toda su atención Hermanos, hermanas Oiga bien Yo creo Que en 42 o 43 años que tengo de predicar Nunca He predicado Sobre este punto Así es que van a tener el privilegio hoy De estrenar Fíjese Hay tanto que aprender Que predicando ya O habiendo predicado Varios miles de mensajes No había hablado acerca de esto Y aquí la palabra del Señor Nos habla Muy claramente Y quiero que pongan atención Hermanitos, hermanitas El tema lo he titulado hoy El peligro De dejar de congregarnos El peligro De no congregarnos El gran peligro Que hay Que los cristianos No nos congreguemos Y esto es serio, hermanos Nosotros En ocasiones Anteriormente Teníamos la idea Cuando estábamos en la religión popular Cuando se nos hablaba Cuando se hablaba de iglesia Rápidamente Veíamos el edificio Que siempre se hace En nuestros pueblos En México Allí en el centro del pueblo Donde está el jardincito Se hablaba de iglesia Cuando estábamos en la religión Inmediatamente Nos venía A nosotros A la mente La iglesia del pueblo Eso era lo que conocíamos Como iglesia Ahora Ya estando En el conocimiento Del Señor Se nos ha revelado Que nosotros Somos La iglesia Otro día Le voy a hablar De esto Pero a la misma vez La palabra de Dios Como usted puede ver aquí Nos habla A nosotros Los creyentes En Cristo Jesús Y nos dice así Hebreos capítulo 10 Versículo 25 No dejando De congregarnos Ahí me detengo Un poquito Lo que nosotros Estamos descubriendo Es algo Que estaba pasando En la iglesia Muy específicamente En una iglesia De judíos convertidos Por eso El destinatario De la carta O a donde se envió La carta Es a los hebreos A los judíos Convertidos Y el que escribió La carta Está escribiéndola Porque Esa era Una De las necesidades Que tenía esa iglesia Ese era Uno De los Grandes problemas Que tenía la iglesia Ese era Uno De los Grandes Peligros Que había En la iglesia De los hebreos Y hermanos Quiere decir Que ya había Muchos hermanos Los cuales Estaban Quedándose en su casa Los cuales Ya no se acercaban Mucho Al lugar De reunión Y hermanos Esto no es Nuevo Allá en el desierto Empezaron a reunirse Los judíos Y después Vemos Vemos por Todos lados Que Había reuniones De aquellos Que adoraban A Dios En los salmos Encontramos Cuando dice Mejores Un día Estar en tus Atrios Que mil Fuera de ellos El salmista Decía Como Me hace Falta Caminar Esos Trayectos Donde Llevaba Yo Multitudes De gente Saltando De alegría Para ir A adorar Al Señor Entonces Hermanos Hermanas Preciosos Es Una necesidad Para nosotros Congregarnos Y es Un peligro Grande No Congregarnos Así lo dice La palabra De Dios Y así había Cristianos Que estaban Sintiendo Mejor Quedarse En casa Y hay Muchas Razones Las cuales Le voy A ir Dando Poco A poco Pero Aquí Debemos Escuchar La voz De Dios Se me Quedó Muy Grabado Al principio De mi Conversión Por ahí Como en Enero Febrero Del año 1977 Que Estando En la Iglesia Donde yo Era miembro Estuve Muy Poquito Pero Pero Estando En la Iglesia Donde yo Era miembro Había Un hermanito Como de Unos 70 Años 75 Años Que Por meses Cuando yo Llegué A la Iglesia Él Ya estaba Enfermito De esos Hermanitos Que entran Y salen A los Hospitales Estaba Delgadito Él 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 No Podía Caminar Tenían Que Venir Dos De sus Familiares Con Él Para Que Caminara Pero Él Deseaba Siempre Estar En la Iglesia Si No Estaba En el Hospital Él Quería Venir A la Iglesia Si No Lo Traían Todos Los Días Él No Venía Pero Si Podían Traerlo Todos Los Días Él Quería Estar En La Iglesia Y Hermanos A mí Me Tocó Que Un Día Vinieran Y Que Los Hijos Lo Dejaran Un Rato Ahí Porque Andaban Haciendo Algo Por Allá Afuera Y Lo Dejaron A un Lado Ahí A un Lado De mí Y Yo Veía Al Hermanito Cualquiera Diría Pobrecito Hermanito Verdad Este Pues En La Condición Como Estaba Pero Llegó El Momento Cuando Este Hermanito A la Hora De Los Cantos Como Cuando Está Cantando El Hermano Alex O Los Hermanos Que Se Pone Bien Bonita La Alabanza Y El Hermanito Volteaba A ver Si Ya Venían Sus Hijos Y No Aparecían Sus Hijos Y Desesperado No Veía Que Llegaran Y Me Dice Hijo Hazme Un Favor Si Le Digo Llevame Al Altar Hermanos Vieran Con Hasta Altar Ahí Donde Están Las Graditas Esas Pero Había Como Cinco Graditas El Hombre No Se Podía Parar Y Estar Parado No Tenía Equilibrio El Hombre No Podía Hincarse No Podía Sostenerse Y Yo Estaba Dudando Bueno Pero Que Hago A Donde Lo Llevo Y El Me Dice Lleva Me Hijo Y Yo Le Digo Y Como Tu Llévame Y Ahí Voy Con Unos Trabajos Que Lo Movia Y Ahí Vamos Por Fin Llegamos Allá Altar Y Esperaba Y Ahora Que Voy A Hacer Voy A Quedarme Aquí Con Porque No Puede Quedarse Solo De Pie Lo Voy A Hincar No Se Puede Quedar Que Voy Hacer Y Solo Volteo Y Me Miró Yo Creo Que Todo Confundido Y Me Dijo Tú No Te Preocupes Hijo Tírame En El Altar Y Cuando El Dijo Tírame En El Altar El Señor Me Clavo A Un Dardo Tremendo Y Me Empezó A Revelar Algo Pero Así Nada Más Dijo Si No Te Preocupes Y Con Cuidado Lo Fui Acomodando Hasta Que Quedó Su Cuerpo Cubriendo Los Cinco Escalones A Él No Le Importaba En Que Posición Iba Estar A Él No Le Importaba Si Se Iba A Ver Mal Por Los Hermanos A Él No Le Importaba Otra Cosa Porque Antes Teníamos La Idea Que El Altar Ahí Era Un Lugar Muy Especial La Semana Pasada Tengo Muchachito De Unos Doce Años Que Ellos Están Aprendiendo Y El Domingo Pasado Se Le O Caminar Y Quiso Correr Un Poco Y Se Quiso Venir Otra Vez De Allá Y Estaba Mi Hija Por Ahí Le Digo Llama Tu Hermano Es Un Niño Tiene Que Aprender Pero Lo Llamé Y Le Digo Venga Para Acá Le Digo Porque Estaba Corriendo Ahí Allá Casi No Quiere Correr Le Digo Yo Quisiera Que Corriera Un Poco Porque Estaba Corriendo Ahí Pues No Se O Que Hijo Siéntese Le Digo Ese Lugar Que Usted Ve Siempre Ha Sido Un Lugar Muy Especial Ese Lugar Es Un Lugar Consagrado Para Adorar A Dios Usted Tiene Que Aprender Que Allá Solamente Es Para Que Se Suban Los Ministros De La Alabanza Y Para Que Se Inquen Los Hermanos Y Las Hermanas A Derramar Su Alma Delante Del Señor No Es Para Que Corra Yo Sé Que Usted No Sabía Quiero Que Aprenda Y No Quiero Que Usted Ande Corriendo Ahí Porque Es Un Lugar Especial Así Aprendió El Altar Y Ahí Deje Aquel Anciano Y Hermanos Hermanas Ese Hombre No Hablaba A Mí Me Tocó Ver Animales Heridos De Diferentes Tipos Desde Animales Salvajes Tigrillos Allá En la Montaña Cuando Los Hería Uno Hasta Toros Cuando Los Estaban Matando Y Un Animal Herido Hermanos Es Tremendo Pues Aquel Hombre Hermanos Gemía Y Se Sentía En la Iglesia Y Yo Pensaba Que Gemía De Dolor Y Lo Empecé A Escuchar Detenidamente Y No Crea Que Decía Ay Mi Riñón O Ay Mi Parte Del Cuerpo No Y Solamente Decía Aleluya Gloria Dios Y Cada Vez Que Hacía Eso A Mi Se Me Clavaba Y Yo Decía Y Yo Que Pensaba Y Decía Pobre Hombre Ese Hombre Me Está Dando Una Lección De Cómo Se Sirve A Dios En Medio De La Lucha En Medio De La Tribulación En Medio De La Angustia En Medio Del Dolor Total La Familia Los Hijos No Llegaban Y Ya Era Necesario Que Se Levantara Y Esperaba Ya Me Vio Y Me Tocó Levantarlo Otra Vez Y Ya Terminó El Servicio Y Como Estaba Ahí No Quise Dejarlo Solo Y Me Inquietó La Forma De Verlo Yo Quería Saber Algo Más De Él Quería Conocer Más De Su Situación Ya Me Contó No Me Recuerdo Que Era Su Problema Por El Que Estaba Constantemente En Los Hospitales Total Que Le Dije Y Usted Viene Cómo Se Siente Me Dijo Mira Hijo Yo Te Diría Que Ni Me Siento Yo Te Diría Que Humanamente Humanamente Yo No Quisiera Que Me Sacaran De Mi Casa Yo Quisiera Que Me Tuvieran En Mi Casa Recostadito En Unas Almohadas Muy Suavecitas Que No Me Movieran De Ahí Porque Mis Fuerzas No Dan Para Nada De Eso Pero Entonces ¿Por Qué Viene Y Me Dijo Hijo Porque Yo Saco Más Aquí En Cinco Minutos Que En Mi Casa En Veinticuatro Horas Dios Me Ve Venir Y Sabe Que Vengo Por Algo Y Dios Se Prepara Para Atenderme Y Aunque Tú Me Veas Que Me Que Y Aunque No Veas Que Me Levanto Y Camino Y Corro Como Tú Yo Sé Que Estoy Delante Del Señor Y Dijo En El Señor O Me Levanto Y Camino O Me Muero Y Me Voy Con Él Que Es Mejor Todavía Que Tremendo Pero Ahí Es Donde A Mi Se Me Quedó Clavado El Estar En La Casa Del Señor Como Te Digo En Estos Días Uno Decir Esta Es La Casa Del Señor Cualquiera Dice No Hermano No Se Equivoque Debe Debe Tener Revelación La Casa Del Señor Somos Nosotros Y Y Que No Venimos Aquí Dejeme Decirle Podemos Ser Muy Cristianos Podemos Conocer Mucho De Dios Pero Nadie De Ustedes Me Va A Decir Que Va Estar Mejor En Su Casa Que Aquí No Nadie Me Puede Decir Yo Mismo Lo Sé Cuando Yo He Estado Enfermo Hermanos Una De Las Cosas Que Más Añoro Y Que Más Deseo Es Estar Aquí Es Refugiarme Si Me Entiendes Hermano Hace Unos Días Vino La Cuñada De La Hermana Marlene Ella Es De Tailandia Creo Que Ellas Tienen Otra Religión Y Vino Acá Porque El Esposo De Ella Es El Que Nos Ayuda Con Las Luces Aquí Es Un Buen Electricista Y Vino Acá Durante El Día Cuando Andábamos Acomodando Las Bancas De Pronto Yo Entré Ahí Y Allá Estaba La Mujer En Aquella Banca Pero Estaba Con Un Semblante Hermanos Estaba Con Una Alegría Y Yo La Vi Y Le Dije ¿Por Que No Vienes A La Oficina Acá Te Puedes Sentar Muy Tranquila Y Un Sofá Te Puedes Relajar Ahí Está Haciendo Calor Y Me Dijo No Gracias Te Agradezco Pero No Mira Te Vas A Sentir Mejor Está Más Cómodo Más Privado Ahí Espeza Tu Esposo Nadie Va Entrar Ahí Y Y Dijo Gracias De Todas Maneras Y Volteó Para Todos Lados Sin Saber Quien Es Nuestro Dios A Poco Pero Volteó Para Todos Lados Así Como Sintiéndose En Un Lugar Especial Y Me Dijo Me Siento Mucho Mejor Aquí Pero Parece Que Buscaba Alguien O Quería Identificar A Alguien A Poco Si Hubiera Visto Una Cruz Hubiera Dicho No Pues Estoy Mejor Aquí Pero Sabía Que Este Lugar Nosotros Lo Teníamos Para El Dios Que Nosotros Conocemos Y Ella Misma Lo Estaba Sintiendo Que Estaba Mejor Aquí En Este Lugar Hermanos Hermanas Nadie De A A Dios Autoritativo A Un Dios Legalista Un Dios Duro Debemos Conocer Quien Es Nuestro Dios Y Ahí Dios Mismo A Través De Uno De Sus Siervos Dice No Dejéis De Congregados Yo Les Estoy Compartiendo Esto Hermanos Hermanos Preciosos Yo Les Comparto Esto Dejemos Ya De Ver Al Hombre Y Empecemos A Ver A Dios Dejemos Ya De Escuchar Al Hombre Y Empecemos A Escuchar A Dios Leemos La Biblia Y Decimos Como Dijo El Apóstol Pablo No El Apóstol Pablo No Dijo Eso Al Apóstol Pablo Le Mandaron Decir Eso Al Apóstol Pablo Lo Hicieron Decir Eso El Espíritu Santo Toma La Vida De Las Personas Y Los Hace Hablar El Espíritu Santo Toma La Vida De Las Personas Y Las Hace Ir Las Hace Moverse Y Aquí Hermanos Pongan Atención A La Palabra De Dios Y Gozémonos Dice No Dejando De Congregaros No Dejen De Reunirse Donde Se Reúnen No Lo Hagan De Cuantas Maneras Más En el Hogar Una Madre Que El Padre Le Llaman La Atención Al Hijo A La Hija Y Acostum Y Acostum Bremonos A Esta Frase Llamar La Atención No Verlo Como Un Regaño Porque Llamar La Atención No Es Un Regaño Dios Esta Más Alto Que Usted Y Yo Y Usted Y Yo Vamos En Una Carretera Y Dios Ve El Precipicio Que Está Allá Y Dios Ve Lo Que Le Puede Pasar Allá Y Simplemente Nos Llama La Atención Hey Despierta Hey Acá Estoy Cuidado Con Aquello Y Eso Es Lo Que Dios Nos Está Diciendo Acá Nos Está Llamando La Atención Porque Nos Nosotros No Vemos Eso Y Yo Le Digo Hermanos Yo No Puedo Leer En Ocasiones Ni Siquiera Un Versículo Completo Apenas Empiezo A Leer Un Versículo Y Con Las Primeras Palabras Ya Empiezo A Sentir La Presencia De Dios Y Empiezo A Sentir La Bendición De Dios Pero Te Digo Es Necesario Escuchar A Dios Porque De Otra Manera Simplemente Vamos A Estar Ignorando Las Advertencias De Dios Mira Que Hermoso Nos Habla Y Si Te Das Cuenta Ayer Fue Lunes Por Lo Regular Los Domingos Se Acaba La Fiesta Y El Lunes Ya Se Para Todo La Casa Del Señor Sola No Hay Cantos No Hay Enseñanza De La Palabra De Dios Y Aquí Estamos El Día Martes Y Veo A Varios Hermanos Y A Varios Hermanas Que Estuvieron El Día De Ayer Y Veo Que Algunos Que No Estuvieron Ayer Están Hoy Imagínate Si Pudiéramos Escuchar Un Poco Más Claramente A Dios Porque Es Dios El Que Te Habla Cuantos Hermanos Puedan Decir Pero Porque El Hermano Rodríguez Quiere Que Vayamos Más A la Iglesia Hermanos Preciosos Hermanas Preciosas Esta Carne Se Can La Carne No Le Agradan Las Cosas De Dios Es decir Le Molestan Le Afectan Le Quitan El Tiempo Para Ver La Televisión Le Quitan El Tiempo Para Descansarse Porque Uno Llega Cansado Del Trabajo O Se Desvelo Pero Hay Que Ir A La Casa Del Señor Pero Por Que Tengo Que Ir A La Casa Del Señor Porque Tu Dios Te Está Advirtiendo Ahí Y Te Está Diciendo Hijo Hija No Dejes De Congregarte Hijo Hija Había Muchos Hermanos En La Iglesia De Los Hebreos Que Ya Nos Estaban Congregando Y Eso Era Peligroso Para Ellos Tan Peligroso Que El Reino De Los Cielos Se Puso En Acción Y Les Dio Un Mensaje A Través Del Líder Alguna Vez Les He Dicho Yo Si Ustedes No Ponen De Ustedes A Poco Voy A Visitar Guatemala Y Me Sale Un Montón De Guatemala Dispuestos A Alabar A Dios Y Yo Les He Dicho A Poco Ya No Regreso Así Les He Dicho Una Vez Fue En El Salvador Que Hice Una Campaña O Fue En Guatemala No Recuerdo Ya Pero Hice Una Campaña Y Aquello Se Puso Hermoso Se Llenó Aquel Lugar De Gente Terminaba Yo La Campaña Y Me Venía Y Les Dije Porque La Hicimos En Un Lugar Grande No En La Iglesia Y La Iglesia Estaba Grande Les Dije Si Mañana Me Llenan La Iglesia Le Sigo La Fiesta Y Me Dijeron Hermano Quédese Se La Llenamos Y Yo Dije Lunes Que Vengan Estos Vienen Todos En Autobús Tienen Que Pagar Autobús Hermanos El Lunes No Cabía La Gente En La Iglesia Y Les Dije Fue En El Salvador ¿Verdad? Y Les Dije Si Mañana Me Llena La Iglesia Les Sigo A Los Diecisiete Días De Campaña Les Dije Hermanos Me Van A Hacer Correr Ya No Puedo Me Cansaron Como Hubiera Querido Tener Fuerzas Para Haberle Seguido Predicando Que Todavía Estuviera Predicando Hermano Hermana Es tan Glorioso Ver Cuando La Gente Le Pone Atención A Las Cosas De Dios Cuantos Cuantos Guatemaltecos Hay Aquí Hay Alguien Guatemalteco Aquí Si Hay Hay Un lugar Que Se Llama Villanueva Cerca De La Capital Renté El Estadio Galcaza De Villanueva Para Hacer Una Campaña Hermanos Aquello Era Hermoso Un Estadio De Fútbol Y Allá Estaba Un Cerco De Alambre Para Que No Entrar A La Gente Y Acá Estaba Yo Solo En Medio Acá Y Allá Toda La Gente Y De Pronto Como Lo Hago Aquí Me Bajaba Y Me Iba Hasta Al 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 Hablaba Y Llegó El Momento Hermanos De Que Hice El Llamamiento Para Que Le Entregaran La Vida Al Señor Y Les digo Si Alguien Le Quiere Entregar La Vida Al Señor Este Es El Momento Dos O Tres Vecen Le Hice La Llamada Y Nadie Se Movía Y De Pronto Se Levanta Un Enanito Chiquitito Así No Era Un Enanito Era Un Niño Pero Yo Lo Ve A lo Lejos Chiquitito Una Cosita Que Apenas Se Veía A Lo Lejos Se Levantó Y Ahí Viene Se Siete Años Chiquitito Caminando Y Toda La Gente Lo Veía Y Yo Lo Veía Y Se Hablando Imitando Y Nadie Se Movia Y Viene Muñequito Ahí Hasta Que Llegó Y Se Puso Delante De Mí Nadie Se Movia Porque Dios Tenía Un Plan Y Se Pone Delante De Mí Ese Chiquito Y Le Digo Te Puedo Servir En Algo Y Me Vio Extrañado Como Diciendo Y Este Que Tiene Y Le Volví A Preguntar Te Puedo Servir En Algo Y Volte A Mirarme Extrañado Y Entonces Me Dijo Pues Que No Estaba Predicando Y No Hizo La Invitación A Los Que Le Iban Entregar La Vida Al Señor Y A Los Que Se Iban A Reconciliar Con Dios Y Me Quedé Hermanos Dije Andale Para Que Andes Hablando Y Lo Que Me Dijo No Era Vengo Entregarle La Vida Al Señor Dijo Allá Usan Una Frase Vengo A Reconciliar Dije Yo Esta Cosita Si Hubiera Sido La Hermana Con Su Edad O El Hermano Con Su Edad Era Una Cosita De Seis Años Que Ya Le Había Entregado La Vida Al Señor Pero Por Ahí Yo Creo Que Se Peleó Con Su Hermanito O No Le Hizo Caso A La Mamá Y Sentía Que Tenía Que Reconciliarse Con El Señor Y Le Acerco El Micrófono Y Le Digo Que Quieres Dime Aquí En El Micrófono Que Quiero Reconciliar Mi Vida Con El Señor Nada Más Se O Vio El Gemir De La Gente Allá En Las Graderías Y En Un Rato Tenía Una Nube De Muchachos Ahí Todos Entregarle La Vida Al Señor Y Al Rato Se Venían Los Viejos También Todos Se vivieron Porque Los Movió Aquella Cosita Sabe Dios Si Vive Ahora De Ser Tremendo Predicador Pero Que Precioso Es Oír A Dios Hablar Y Obedecer A Dios Cuando Habla Porque No Solamente Es Oír A Dios Uno Puede Gozarse Y Jactarse Que Oyo A Dios Pero Obedecerle No Cualquiera Y Hermanos Hermanas Cuantas Vecen Nosotros No Ponemos Atención A La Palabra De Dios Miren Les Digo En 43 Años Yo No Había Predicado Esto Hoy Es Su Tiempo Y Yo Muchas Veces Les He Dicho En La Predicación Hermanos Ya Salgan De Su Orden Que Tienen Yo Les He Dicho Hermanos Ya Rompan El Orden Que Tienen Y Les Explico Les Digo El Que Viene El Miércoles El Viernes Y El Domingo Ya Haga Otra Cosa Ya Sálgase De ese Orden De esa Cárcel Que Tiene Sea Libre Y Empiece A Venir El Viernes Que No Venía O El Jueves Que No Venía Haga Algo Más Y De alguna Manera Hoy En Estos Días El Señor Me Dijo Hijo Hazme Una Fiesta Y Ayer Hicimos La Fiesta Yo Podía Decir Allí Está Tu Fiesta Señor Complacido Pero No Cuando Él Me Dijo El Día Domingo En La Noche Hazme Una Fiesta Y Yo Sentí Ese Ánimo Del Señor Le Dije Señor Mañana Comenzamos La Fiesta Yo No Le Dije Mañana Te Hago La Fiesta Yo Le Dije Mañana La Comenzamos Y La Anuncié Por Siete Días Y Termina En Siete Días Hermano Dios Lo Sabe La Fiesta Es De Él Y Yo Estoy Para Servirle Y Para Complacerle Y De Paso Me Aprovecho Porque Me Aprovecho Las Bendiciones A Poco Terminando El Domingo Le Digo Pues Le Vamos A Dar Otra Semana Para Seguirlo Complaciendo Y Ahí Nos Vamos Pero Piensa Hermano Piensa Hermana Ahí Dice No Dejen De Congregarse Hay Peligro En Dejarnos De Congregar Hermano Usted En Otras Palabras Tiene Que Haber Un Lugar Donde Nos Reunimos Tú Y yo Y le Venía Diciendo A Mi Esposa El Señor En Este Tema Me Hablo Hasta De Las Clases De Los Niños En Estos Días Que Las Están Tomando En Su Casa Por El Internet Por La Pantalla Y Ya Quieren Que Les Sigan Así Que Es Mejor Que Estar Ahí Donde Está El Maestro Jamás Va A Ser Lo Mismo Los Niños Muchos De Ellos La Gran Mayor Cuando Ya Tuvieron La Oportunidad De Irse A La Escuela Iban Bien Contentos Y Que Tal Como Te Sentiste Vi A Mis Amigos Y Jugué Porque Acá Hermanos Están Como Idiotizados Con un Aparatito Ahí Los deditos Ahí Perdemos La Comunicación Estamos Aislados Cada Quien En la Casa Y Aquí Hermana Se Aleja De La Cocina Deja La Cocina Deja Lo Que Tiene Que Hacer Y Se Viene Acá Y Se Encuentra Con Una Hermana Con Un Hermano Se Distrae Es Bueno Para La Salud Mental Nos Animamos Eso No Lo Recibimos Allá En Casa Yo Sé Que Hay Muchos Hermanos Que Me Están Mirando Por La Televisión Ahorita Y Se Están Gozando Pero No Se Pueden Gozar De La Misma Manera Que Aquí No Hermano Este Hombre Este Hombre Podría Estar En Su Casa Mirándome Pero Allá En Su Casa No Lo Puedo Mirar A Los Ojos Como Aquí Y Y Lo Puedo Tocar Allá En Su Casa Y Él No Puede Sentir Lo Que Está Sintiendo En Estos Momentos Hay Veces Que No Necesitas Una Palabra Con Una Mirada Con Eso Te Inyectan Ánimo Y Acá Yo Les Digo A Los Hermanos Pero Muchas Veces No Me Entienden Cada Uno De Nosotros Estamos En Un Mundo Cada Uno De Nosotros Somos Una Persona En Medio De Un Mundo De Satanás Allá En Medio De Mucha Gente Que No Con Con A Dios Allá Estás Tú Y Allá Tienes Tus Problemas Con Los Vecinos Allá Tienes Tus Problemas Con Los Del Trabajo Allá Tienes Tus Problemas Con La Familia Allá Estás Luchando Con Tus Enfermedades Y Allá Estás Solo Y Te Vienes Acá Y Acá Hay Más Hermanos Que Vienen De Sus Areas También Con Situaciones Iguales O Peores O Menores O Diferentes Pero Todos Venimos Acá Y Nos Damos Ánimo Nos Damos Calor Nos Miramos Y Nos Damos Cuenta Que Hay Alguien Más Miren Hermanos Yo Cuántas Veces Les He Dicho A Los Ministros Hermanos Amémonos Amémonos Porque Muchas Veces Entre Los Ministros Hay Celos Hay Contiendas No Se Ponen De Acuerdo Y A Mí Me Enoja Eso Yo No Tengo Problema Para No Comunicarme Con Alguien Trato De Acomodarme A La Manera Que Es La Persona Pero No Quiero Hermanos Dejar De Conectarme Con Él Y Yo Les Digo Hermanos Oigan Esto Se Los Voy A Decir Como La Vez Número 500 Mil Cada Día Que Pase De Aquí Para Adelante Va Ser Más Difícil Encontrar A Un Hombre Que Predique La Palabra De Dios Hermano Pero Donde Quiera Iglesias Y Donde Quiera Hay Predicadores Pero No Donde Quiera Son Iglesias De Dios Y No Donde Quiera Es Palabra De Dios Perdóneme Pero No Es Así Cada Día Que Pasa Va Ser Más Difícil Encontrar Un Lugar Donde Te Alimentes Espiritualmente Donde 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 Amen Por Lo Que Eres Para Dios Y No Por Lo Que Tienes Cuando Te Amen Por Lo Que Vales Para Dios Y No Por Lo Que Puedan Sacar Aprovechándose De Ti Si Me Entiendes Hermano Si Me Entiendes Hermano Yo Le Doy Gracias A Dios Por La Mujer Que Tengo Posiblemente Cuando Yo Vengo A La Iglesia Ustedes Alguien Pueda Pensar No Tendrán Problemas El Hermano Rodríguez Y Su Esposa Por Que Porque Ella Está En La Iglesia Pero Siempre Está Apartada Ya Pregúntale Por Que Está Apartada Pregúntale Por Que No Se Me Acerca Para Nada Y Ella Te Va A Decir En La Casa Yo Lo Tengo Todo El Tiempo En La Iglesia Es Ustedes Aprovechen Que Tremendo Así Es La Situación Y Yo Les Digo Hermanos Hermanas Piensen En Esto Cuanto Nos Debe De Costar Todos Venirnos A La Iglesia Alguno Nos Cuesta Porque Ya Traemos Reumatismo Alguno Nos Cuesta Porque Tenemos Que Dejar Ciertas Cosas Que Tenemos Que Hacer Yo Tengo Tres Hijos En Mi Casa Uno De Dieciséis Otra De Catorce Y Uno De Diez Yo Les Hago Falta Ahí Es Lo Normal Que Estén Los Padres Allí Para Ver A Sus Hijos Para Cuidar A Sus Hijos Para Atender A Sus Hijos Esta Esta Tarde Estaba Yo Sentado Preparando El Mensaje Para Darte Y Se Viene Acercando Mi Hija Como Esperando Que Pudiera Yo A poco Dedicarle Un Tiempo Y Como Quisiera Haberle Dicho Venga Mi Reina Siéntese Me Gusta Platicar Con Ella Acariciándole Su Cabecita Sus Manitas Muy Finas Que Tiene Y Como Quisiera Atenderla Pero Llegó Y Me Vio Y Me Dice Vas A Ir A La Iglesia Le Digo Si Le Hubiera Querido Haber Dicho Pensaba Ir Porque Yo Sabía Que El Señor Ahí Estaba Haciendo La Que Se Acercara Y Yo Le Hubiera Dicho Pensaba Ir Pero Siéntate Mi Reina Porque Ciertamente Les Hago Falta A Los Hermanos Pero A ti También Te Hago Falta Y Le Digo Si Tengo Que Ir Y Me Dijo Que Papi Que Te Vaya Bien Y Se Levanto Y Se Fue Y Mi Corazón Se Quedó Desgarrado Porque Hay Hermanos Que No Vienen A La Iglesia Porque No Quieren Que Sus Hijos Se Desvelen Y Se Quedan Para Atenderlos Para Que Cenen Y Se Acuesten A Tiempo Y No Vienen Para Que No Se Queden Solos Pero Algunos Si Los Tenemos Que Dejar Solos Algunos Si Tenemos Que Dejar De Atendernos Para Atender A Los Hermanos A Todos Nos Cuesta Pero Porque No Nos Ponemos De Acuerdo Y Mejor No Venimos Y Por La Televisión Los Saludo Porque Es Peligroso Pero Como Que Es Peligroso Dios Lo Dice No Dejen De Congregarse En Estos Días Le Voy A Dar Muchas Razones Por Las Cuales Es Necesario Es Important ísimo Es Vital Congregarnos Ciertamente Viene El Tiempo Frío Cuando Este Cuerpo Llegamos Del Trabajo Y Comemos Y A Ve Ni Siquiera Nos Bañamos Porque Estamos Como Que Si Vamos O No Vamos No Crean Hermanos Que Me Están Mirando Por La Televisión Que Lo Estoy Diciendo Por Ustedes Pero Así Pasa Que Llegamos Del Trabajo Cansados Hermano Hermano Yo Cortaba Árboles Y Lo Sacaba Con Toda Y Raíz Unas Cabezas De Aquí Allá Usando Pico Y Hacha Cortando Las Raíces Porque No Tenía Herramienta Profesional Y Lo Sacaba De Ahí Y Nada Más Llegaba A mi Casa Me Bañaba Y Vámonos A la Iglesia Bien Cansado Y Llega Uno Del Trabajo Con Aquellas Botas Que Apenas Las Puedo Ya De Cansancio Se Las Quita Y Se Tira En El Sofá Y A ver Quien Lo Levanta Y La Iglesia Otro Día Voy Pero Dios Está Diciendo No De Ejes De Congregarte Pero Y Será Importante Para Que Dios Lo Diga Pero Será Necesario Para Que Dios Lo Este Diciendo Fíjate Bien Lo Que Dice Esto Está Precioso Y Yo Creo Que El Señor Está Hablando A Muchos Corazones Dice Así No Dejando De Congregados Olvídate Del Escritor De La Carta A Los Hebreos Oye Adiós Porque Por eso Muchas Veces No Reciben El Mensaje Porque Lo Están Recibiendo Del Hombre Este No Es El Hombre Es Dios No Dejando De Congregados Dice En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual No Dejemos De Reunirnos En La Biblia El Mensaje De Dios Para Mi Dice Que Nadie Deje De Asistir A Las Reuniones De Su Iglesia Directamente Esta Biblia Se Llama El Mensaje De Dios Para Mi Y Esta Biblia Lo Dice Bien Claro Que Nadie Deje De Asistir A Las Reuniones De Su Iglesia Está Tremendo Alguien Pueda Decir Pues Hermano Rodríguez Yo No Dejaría De Asistir A La Iglesia Pero Usted No Es Un Pastor Normal Es Un Pastor Anormal Porque Los Pastores Normales Tienen El Viernes Y El Domingo Solo A Las 10 De La Mañana Pero Usted Quiere Estar Todos Los Días En La Iglesia Y Si Dios Dice Que Hay Peligro Yo Digo Que Es Mejor Que Sobre Y No Que Falte Más Vale Que Lleguemos Con Más Ánimo Con Más Fortaleza Más Vale Que Tengamos Con Que Llegar Aunque Nos Sobre A Que No Lleguemos Porque Nos Faltó Uno Nunca Sabe Hermanos Y Yo Siempre Les Digo Y Nunca Se Les Olvide No Busque A Dios Cuando Tiene Necesidad Esto Que Estamos Haciendo Hoy Que Muchos Hermanos Se Dispusieron A Venir Gloria A Dios Dios Los Bendiga Oiga Esto Que Estamos Haciendo Hoy Muchos No Lo Estábamos Haciendo Pero Hoy Lo Estamos Haciendo Y Usted Viene Y Se Va Pero Dios Le Anota Su Depósito En Su Banco Y Ahí Anotó Y Si Viene Otro Día Usted Viene Y Se Va Y Anotó Dios Algo Más Como Viene El Tiempo El Día De Mañana Uno Nunca Sabe Yo Te Aseguro Que Ha Habido Predicadores Que Se Los Llevó El Diablo Porque Se Confiaron Porque No Depositaron Porque No Se Prepararon Porque No Buscaron A Dios Cuando No Lo Necesitaban Es decir Cuando No Tenían Un Problem Grave Yo Les Digo A Los Hermanos A Mi Me Gusta Llorarle A Dios Cuando No Me Duele Nada Porque El Día Que Algo Me Duele No Le Lloro A Dios De Quebrantamiento Le Lloro A Dios De Dolor Y Para Llorarle De Dolor Cualquiera Hasta Los Mundanos Pero Que Bonito Es Cuando Si Hoy No Estás Enfermo Caigas De Rodillas Y Le Digas Señor Hay Tantas Personas En El Hospital Hay Tantos Niñitos Con Cáncer Chiquitos Que Tú Los Ves Que Los Anuncian En La Televisión Para Levantar Fondos Y Tú Los Ves Ahí Yo A Veo Por Ahí Algunos Niñitos Hay Uno Que Me Tocó El Corazón Soy Luquitas Dice Y Me Duele Mi Pancita Y Me Encontraron Una Bolita Y Mientras Que Él Está Diciendo Eso A Mí Me Está Quebrantando El Corazón Y Y Ahí Es Donde Yo Le Digo Señor Ya Casi Me Muero De Viejo Y Nunca He Tenido Lo Que Tiene Esa Criatura Y Ahí Es Donde Le Digo Y Quién Soy Yo Señor Para Tener Este Privilegio Alguien Puede Decir A que Voy A la Iglesia Si Hoy No Me Anunciaron Que Tengo Cáncer Es Que Eso Es Lo Que Hacemos Siempre No Buscamos A Dios Pero El Día Que Tenemos Una Mala Noticia Inmediatamente Hermanos Buscamos A Dios Que Precioso Es Buscar A Dios En Este Momento Por Hay Un Cantito Que Dicera Buscar A Dios Cuando Todas Las Cosas Te Vayan Bien Eso No Que Precioso Como Se Sentir El Señor El Que Estemos Hoy Diciéndole Señor Hoy No Es Domingo Hoy Es Martes Yo No Acostumbraba Venir El Martes Pero Aquí Estoy Señor Que Tremendo No Como Se Siente El Señor Fíjese Bien No De Agradecido Porque Dios No Te Tiene Que Agradecer Nada Dios No Me Tiene Que Agradecer Nada Pero Como Estará Dios De Agradado Son Dos Palabras Diferentes Se Agrada Verdad Le Agradó Lo Que Hiciste Le Gusto Lo Que Hiciste No Te Tiene Que Agradecer Nada Pero Se Siente Bien Se Siente Que Lo Tomamos En Cuenta Se Siente Que Existe Para Nosotros ¿Me Entiendes Hermano? Si No Me Entiendes Bien Ven Y Vayamos Al Libro Del Profeta Ajeo Un Día Leí Esa Escritura Y Me Animo Para Estar Todos Los Días En La Iglesia Hoy Me Vas A Entender Por Que Me Gusta Estar Todos Los Días Si Es Posible En La Iglesia Hoy Me Estaría Todos Los Días En La Iglesia Y El Fin De Semana En Las Madrugadas Predicando Ajeo Capítulo Uno Profeta Ajeo Capítulo Uno Vamos A leer El Versículo Dos Gloria a Dios Y Mira Lo Que Dice Aquí Te Lo Voy A Leer En Una Biblia Que Este Más Explicada Ya Lo Tenemos Mira Lo Que Dice Así Ha Hablado Primero Te Lo Leo En La Biblia Tuya Así Ha Hablado Jehová De Los Ejércitos Diciendo Este Pueblo Dice Fíjese Bien Este Pueblo Dice No Ha Llegado Aún El Tiempo El Tiempo De Que La Casa De Jehová Sea Redificada Entendemos Hermanos Ahí Dios Está Hablando Del Pueblo De Israel El Pueblo De Israel Que Había Estado Cautivo En Otro País Y Habían Salido De La Cautividad Y Habían Llegado A Jerusalén Y En Jerusalén El Templo Estaba En Ruinas Y Para Dios Lo Más Importante No Es Que Lleguemos A Un Lugar Y Veamos A Ver Que Terreno Nos Gusta Para Hacer La Casa Y Que Empecemos Mezquinamente Ignorantemente A Ver Que Lugar Nos Conviene Y Cuál Es El Mejor Lugar Jamás Te Olvides Que Lot El Sobrino De Abraham Un Día Cuando Ya Habían Crecido Ellos En Riqueza Se Peleaban Sus Pastores Con Sus Rebaños Por Ahí Se Metían Seguramente A Donde No Debían De Meterse Y Tenían Problemas Y Abraham Vio Los Problemas Y Le Dijo A Lot Mira Lot La Tierra Es Grande ¿Por qué Mejor No Nos Independizamos Tú Sigue Para Donde Tú Quieras Si Tú Vas Para El Norte Yo Me Voy Para El Sub Terejo Que Escojas Y Lot Empezó A Mirar A Ver Para Donde Se Iba Y Vio Las Llanuras Del Jordán Y Vio Todas Esas Llanuras Que Había Tierras De Riego Y Todo Y Dijo Para Acá Me Quiero ir Nunca Se Imaginó Que Estaba Yendo Rumbo A Sodoma La Que Fue Destruida El Escogió Y Se Fue Para Allá Fíjate El Escogió Y Se Fue A Donde Iba A Sufrir Entonces Aquí Vemos Nosotros Que Dios Está Llamándole La Atención Al Pueblo Dios Los Había Rescatado De La Esclavitud Como A ti A mí Nos Sacó De La Esclavitud De Satanás Y Los Hombres Su Pueblo En Lugar De Agradar A Dios Y Levantar La Casa De Dios La Casa De Dios Primero Empezaron Cada Uno A Edificar Su Casa Y Entre Más Bonita La Veían Más La Seguían Arreglando Y Así Se Pasó El Tiempo Y La Casa De Dios No Se Levantaba Y Pasaban Y Pasaban Los Días Y Los Meses Y La Casa De Dios Nadie Le Ponía Atención Cada Quien En Su Casa Haciendo Las Cosas Que Tenía Que Hacer Y La Casa De Dios Hay Después Primero Lo Nuestro Y Después Lo De Dios La Casa De Dios Destruida No Había No Había Casa De Dios No Había Lugar Donde Viniera La Bendición Así Se Creía En El Antiguo Testamento De Que Había Que Ir A La Casa De Dios Donde Se Derramaba La Vida Eterna Si Me Entienden Hermanos Entonces Como Le Digo Nosotros Podemos Quedarnos En Casa Todos Para Mi Sería Mucho Más Fácil Venir Nada Más El Día Domingo Pues Soy El Que Está Al Frente Del Ministerio Yo Me Vengo Solo El Domingo Que Está Toda La Gente Les Doy Un Mensaje Muy Bonito Para Los Demás Días Tengo Más Quien Lo Haga Hagan Ustedes Yo Ya Cumplí Motivo A los Hermanos Los Animo Y Me Llenan Las Manos De Sobres De Dinero Y Me Y Contento Pero Dios Quiere Que Pongamos Atención En Su Casa Y El Que Tiene Que Poner El Ejemplo Es El Que Está Al Frente Para Que Los Demás Aprendan También Pero Debemos Entender Lo Que Dice Dios Mira Aquí Dice Así Grábate Esto Hermano No 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 Si en Su Biblia Hay Alguna Inscripción En Letra Negra Antes De Empezar A Leer El Verso Dos O Antes El Verso Uno Exhortación A Templo Había Había Ruinas Había Que Reedificar El Templo Edificarlo Otra Vez Porque Estaba Destruido Entonces Si ahora Nosotros Somos El Templo Ahorita Tu Puedes Ver Ruinas Partes Dañadas Partes No Terminadas A que se Refiere Hermano Rodríguez A que El Señor Nos Dio Una Iglesia Que Para Los Que Somos Nos Queda Grande Nos Entregaron Un Templo Que Requiere De Muchos Arreglos Podríamos Irnos Ignorantemente Ah Necesitamos Aquí Abrir Unos Ventanales Enormes Y No Le Faltan A Uno Ideas Ideas Para El Beneficio Personal Pero Lo Que Más Importa Es La Redificación Del Templo Espiritual Poner Lo Más Bonito Que Usted Y Yo Hermano Hermana Busquemos Y Nos Metamos En La Presencia De Dios Y El Espíritu Santo Nos Hermosee Que Podamos Sobrellevarnos Más Acá Que Podamos Amarnos Más Acá Que Podamos Sobrellevarnos Más Acá Y Que Cada Día Se Vayan Arreglando Esas Ruinas Que Se Ven Por Ahí Me Me Refiero A Los Lugares Todavía Vacíos Que Glorioso Va Ser Un Día De Estos No Vamos A Tardar Mucho Pero Que Glorioso Va Ser Cuando Veamos Bien Lleno Y Veamos Sillas Aquí Sillas Allá Sillas Acá Arriba Hermano Rodríguez Pero Allá Es El Altar Del Señor Mira Hace Muchos Años El Señor Me Llevó Al Monte Y Empecé Una Iglesia Con Ocho Personas En Un Año Le Estaba Metiendo Mil O Más De Mil Personas En Un Año Y Allá Atrás Esos Lugares Este Es Un Lugar Americano Esos Lugares De Atrás Son Para Que Canten Allá Para Que Predique Ahí El Predicador Y Siempre Hay Unas Bancas Allá Atrás Grandotas Así Para Que Se Sienten Los Los Grandes Todos Los Obispos Y Todos Los Reverendos Allá Atrás Cuando Se Iba Llenando La Iglesia Esa Que Te Digo Se Me Llenó Hasta Por Aquí Hermano Ya No Cabe Como Que No Cabe No Hermano Quítenme Esas Bancas De Allá O Pónganme La Gente Allá Hermano En El Altar Deje Que Se Llenen El Altar De Las Almas Del Señor Pues Si Lo Dios Quiere Son Almas Ahí Están Las Almas Herman Hermano Pero No No Van A Ver Bien Pues No Las Verás Tú Bien Pero De Arriba Se Ven Bien Que Los Hermanos Se Suban Allá Allá Tenía Los Hermanitos Ahí Bien Sencillitos Allá Atrás Yo Creo Que Venía Gente A ver La Iglesia Y Decían Y Esos Quienes Serán Son Los Hijos Del Altísimo Allá Están Atrás Gloria a Dios Y Llegó El Día Que Yo Estaba En El Púlpito Aquí Y Alrededor Del Púlpito Sentados En Alfombra Hermanos Y Hermanas Ahí Que Precioso Entonces Piensa Aquí En Lo Que Dice La Palabra De Dios Oiga Ya Se Nos Hizo Tarde Así Ha Hablado Jehová De Los Ejércitos Diciendo Mira Lo Que Dios Dijo Del Pueblo De Israel Del Pueblo Que Le Servía Supuestamente Dijo Este Pueblo Israel Dice No Ha Llegado Aún El Tiempo El Tiempo De Que La Casa De Jehová Sea Redificada Que Te Parece Dice Dios El Pueblo Está Viendo A ver Cuando Va A Ponerle Atención A Mi Casa El Pueblo Es El Que Está Determinando Cuando Cuando Levanta El Lugar Donde Me Adore Como Si Dijera El Señor Ahorita El Pueblo De La Ciudad De Bell Gardens Porque Ahora Pertenecemos Aquí Porque Aquí Está La Iglesia El Pueblo La Iglesia Del Cuerpo De Cristo La Congregación Del Cuerpo De Cristo Está Determinando Cuando Se Ha De Llenar La Iglesia Creo Yo Que Podemos Tener Suficientes Para Que Se Llen Todo Esto Pero Dice Dios El Pueblo Dice Cuando Se Ha De Llenar La Iglesia Cuando Se Ha De Redificar La Iglesia Mira Lo Que Dice Aquí Así Ha Hablado Jehová De Los Ejércitos Diciendo Este Pueblo Dice No Ha Llegado Aún El Tiempo El Tiempo De Que La Casa De Jehová Sea Redificada Como Diciendo Yo Puedo Decidir Cuando Voy a Adorar A Dios A la Iglesia Pero Cuando Tú Lees Primera De Corintios 6 19 Dice Que Cristo Te Compró Con Su Sangre Dios Su Vida Por Tu Vida Y Si Cristo Te Compró Ya Eres De Dios Porque Cristo Te Compró Y Dice Ahí Hay Una Partecita Donde Dice Tú Ya No Eres De Ti Vosotros Ya No Sois Vuestros Sois Esclavos Comprados A Precio De Sangre Cristo Fue Vendido Por El Precio De Un Esclavo Treinta Monedas De Plata Él Se Ofreció Como Un Esclavo Para Salvar A Los Que Eramos Cautivos De La Maldad Y Cautivos De Satanás Cuando Él Muere Por Nosotros Y Nosotros Creemos En Él Entonces Somos Redividos Somos Rescatados Se Pagó La Sangre De Cristo Por Nosotros Hermano Rodríguez Porque Quiere Estar Toda La Semana Porque El Señor Quiere Una Fiesta Pero Porque No Le Da Nada Más Un Día Porque No Quiero Ser Miserable Con El Señor Cuando Él Ha Sido Tan Espléndido Conmigo Cuando El Señor Pide Hay Que Darle Fíjate Bien El Señor Dice Medida Llena Apretada Remesida Y Rebozando Darán En tu Regazo Dice Que Cuando Dios Te da Te da En Abundancia Nada Más Dime Que Más Te Puede Dar Dios Y Ya Te Dio La Salvación Que Más Te Puede Dar Dios Y Ya Te Perdono Todos Tus Pecados Que Más Te Puede Dar Dios Si Ya Eres Hijo De Él Que Más Te Puede Dar Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su propio Hijo Para Que Todo Aquel Que En El Creno Se Pierda Pero Tenga Vida Eterna Perdóname Pero Si A Mi Me Pidieran Mi Hijo Por Ti Aunque Yo Sé Que Los Quieres Mucho Y Te Quieren Mucho Perdóname Pero No Lo Daría Quien Sabe Si Alguien Daría Su Hijo Para Que Yo Me Salvara Quien Sabe No No Voy A Decir Que No Quien Sabe A Poco Usted Si Pero Yo Creo Que Yo No Pero Dios Si Y Lo Más Tremendo Es Que A Quien Dio Dios No Tenía Ni Un Solo Pecado Y Todos Nosotros Hermanos Pecadores Desde El Vientre De La Madre Y Al Hijo Que Dio Dios No Cometió Un Solo Pecado Y Yo Siempre Me Pregunto Y Digo Señor El Único Que Te Agradó Porque Cuando Estaba Siendo Bautizado El Señor O Dios Lo Presumió Ahí Dijo Este Es Mi Hijo Amado En el Cual Tengo Complacencia Este Si Me Agrade Este Si Me Complace Este Se Hace Lo Que Yo Quiero Este 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 El Único No Había Otro Más Que Ya Después Por La Muerte Del Señor Y Que Tus Pecados Son Borrados Dice El Señor Esta También Pero Como Que Esta También Si También Pero Porque Porque Aceptó La Sangre De Mi Hijo Y Sus Pecados También Son Borrados Esta También Es Mi Hija Este También Es Mi Hijo Este También Hermanos Mira lo Que Dice Aquí Ya Les Voy A Terminar Porque Luego Me Dicen Pues No Que Vas A Predicar Nada Más Hasta Las Nueve Mira Lo Que Dice Acá En El Verso 3 En Adelante Y Esto Les Leo Ahora En La Biblia Dios Habla Hoy Y Esto Es Lo Que Dijo El Señor Todo Poderoso Por Medio Del Profeta Si Tú Te Fijas No Dice Esto Es Lo Que Dijo El Profeta Geo Si No Dice Esto Es Lo Que Dijo El Señor Todo Poderoso Por Medio Del Profeta No Era El Profeta Hablando Era Dios Hablando A Través Del Profeta El Profeta Es La Voz De Dios Y Dice Esto Dijo Dios A Través Del Profeta Que Dijo Dios Esta Gente Dice Esta Gente Dice Estos Están Diciendo No Es Tiempo De Reconstruir El Templo No Es Tiempo De Reconstruir Mi Templo Verso 4 Y Acaso Para Ustedes Si Es Tiempo De Vivir En Sus Casas Lujosas Mientras Que Mi Templo Está En Ruinas Está Tremendo ¿Verdad? Cuando yo Lo leí Por Primera Vez Que Que no Falta Que Le Hace Una A La Casa Que No Voy A Ir Porque Está Tan Sucia La Voy A Limpiar La Voy A Barrer La Voy A Trapear Voy A Limpiar Por Ahí Las Cortinas Cuando Te Pase Eso Por No Venir A La Iglesia Escucha La Voz Del Señor Que Dice Acaso Es Más Importante Que Limpies Tu Casa Que Limpien Las Cortinas Y Que Laves El Patio Ahí Cuando Mi Casa Está Sola Cuando Mi Casa Está Vacía Acaso Rafael Rodríguez No Puedes Irte Cansado A La Iglesia Acaso Es Mejor Que Te Quedes A Descansar Cuando Sabes Que Vas De Pasada Aquí Yo Siempre Les Digo Hermanos Esta Puede Ser La Última Noche Que Yo Les Predico Y Como Que Esto Me Ha Largado Los Días Hablando Del Señor Y Hablando Con Sinceridad Porque Ha Habido Hermanos Que Me Dicen Pues Hermano Usted Tiene Veinte Años Diciendo Que Se Muere Y Se Muere Y No Se Muere No Será Porque Estoy Haciendo Algo Para El Señor Le Digo Que Un Día Me Dijo Un Muchacho Malcriado Muy cercano Aquí a la Iglesia En ese Tiempo Que Quería Ser Un Predicador Y Decía Hermano Yo Le Estoy Pidiendo Al Señor Tres Veces Más De Lo Que Usted Tiene Y Un Día Me Dijo Hermano Yo Lo Veo Tan Enfermo Y Perdónenme Hermano Pero Yo Siento Que No Sale Este Año Así Y El Señor Me Hizo Hablar Y Allá En Mi Tierra A Las Gentes Sin Sin Que Le Puedo decir Sin Sabiduría Sin Ningún Producto Le Dicen Mira Mentecato O sea Una Persona Que No Sirve Para Nada Le Digo Mira Mentecato Le Digo Es Mejor Que El Señor Se Lleve A Diez Como Tú Que No Sirve Para Nada A Que Se Lleve Este Viejo Que Puede Sacar En Cualquier Momento Dos o Tres Salmitas Ahí Que Sabe Lo Que Le Agrada A Dios Es Mejor Que Se Lleve A Otros Por Ahí Que No Están Haciendo Nada Que Están Perdiendo Su Tiempo Que Están Haciendo Cosas Que No A Dios Que Andan En Pecado Y Que Están En La Iglesia Porque El Señor Tiene Mucho Pueblo Muy Sencillito Hermanos En Esta Iglesia Hay Gente Bien Sencillita Casi Ni Habla Aquí Entre Nosotros Hay Una Hermana Que Casi Podría Decirle Que No Sé Cómo Es El Timbre De Su Voz Porque Casi Nunca Le He Oído Hablar Y Es Una De Las Hermanas Que Considero Columnas Más Fuertes En Este Ministerio Y Usted No La Oye Hablar Y Viene Y Está Acá Y Se Goza Y Llora Y Canta Y Se Va Y Casi Nunca La He Escuchado Hablar Hermano Hermana Terminemos Con Esto Porque Si No Nos Vamos A Largar Con La Vigilia Hoy Pero Grábate Esto Dice Así Esto Es Lo Que Dijo El Señor Del Verso 3 Al Verso 4 Esto Es Lo Que Dijo El Señor Todo Poderoso Por Medio Del Profeta Esta Gente Mira Como Dice El Señor Esta Gente Está Hablando De Los Israelitas De Su Pueblo Esta Gente Dice Que Todavía No Es Tiempo De Reconstruir Mi Templo Y Acaso Para Ustedes Si Es Tiempo De Vivir Sus Casas Lujosas Mientras Que Mi Templo Está En Ruinas Créeme Para Ver Un Lugar Que Este Lleno A Uno Le Tiene Que Costar Es Más Fácil Inclusive Quejarse Y Decir No Al Cabo Nadie Viene No Y Pues Mejor Cerramos Es Más Fácil Hacer Eso Es Más Difícil Tratar De Levantar La Obra Ahorita No se Nos va A ser Tan Fácil Porque El Señor Pidió Una Fiesta Y Se La Estamos Haciendo Y Vamos A ver Cómo Va A ver Hermanos Y Hermanas Que Se Van Estar Moviendo Porque Algo Va Estar Sucediendo Y Es Que Dios Está Glorificado Aquí Termino Ya Verso 5 Dice Pues Así Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Meditad Bien Sobre Vuestros Caminos Ay Señor Aquellos Dice Que No le ponen Atención A la Casa De Dios Aquellos Que No le ponen Atención A las Reuniones Donde Adoremos Todos Juntos A Dios Dice Bueno Está Bien No Quieren Reunirse Adorarme Entonces Piensen Por un Momento Sobre Sus Caminos Más Vale Que Vayan Poniendo Atención Por Donde Van Y Empieza El Señor Mire Lo Que Dice Así Ha Dicho Pues El Señor Jehová De Los Ejércitos Meditad Bien Sobre Vuestros Caminos Te Has Dado Cuenta Que A veces Siembras Mucho Y Recoges Muy Poco No Te Habrás Dado Cuenta De Donde Viene Eso Hay veces Que Los Cristianos Decimos Ya No Decimos Que Estamos Salados Los Mexicanos Porque En México Se Usa Esa Palabra Salado De Que De Que No Le Rinde El Dinero De Que Todo Se Le Viene Encima Y Que Más Deudas Y Tanta Cosa Problemas Estoy Salado Dicen Ya No Dice Uno Los Cristianos Ya No Dice Eso Pero Dígate Lo Que Dice Aquí Esto Sucede A veces Que De Pronto Decimos Que Será Dios Mío Porque No Me Rinde El Dinero A Poco Te Puede Decir Señor Al Oído Y Estás Congregando En La Iglesia Y Estás Y Seguido No Señor Pues Que Es Necesario Mira Lo Que Dice El Señor Cuando Uno No Le Pone Atención A Su Casa No Te Digo Lo Otro Pero A poco Algo Sucede Por Estar Atendiendo A La Adoración Del Señor En Su Casa Así Pues Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Meditad Bien Sobre Vuestros Caminos Siembras Mucho Y Recoges Poco Porque Será Comes Y No Te Sacias Porque Será Bebes Y No Quedas Satisfecho Porque Será Te Vistes Y No Te Calientas Y El Que Trabaja A Jornal Recibe Su Jornal En Saco Roto Le Pagan Y Como Que Se Le Perdió Verdad Porque Donde Deja El Dinero Cual Dinero Se Me Fue Se Me Escapó Lo Perdí Me Lo Robaron Porque Será Contéstate Tú Mismo Verso 7 Así Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Meditad Sobre Vuestros Caminos Oiga Si Quieres Que Eso Se Acabe Medita Sobre Lo que Estás Haciendo Inmediatamente Sube Al monte Y Trae Madera Y Redifica La Casa Y Pondré En Ella Mi Voluntad Y Seré Glorificado Ha Dicho Jehová Si No Hay Atención A La Adoración A Dios No Hay Respuesta De Dios Si Si No Hay Atención A La Casa De Dios No Hay Respuesta Positiva Bendición A La Vida De Aquella Persona Dice Así Miren Mediten En Sus Caminos Suban Al Monte Vayan Al Monte Traigan Madera Y Empiecen A Redificar La Casa Y Pondré En Ella Mi Voluntad Sabrán Que Deseo Sabrán Que Quiero Me Daré A Conocer A Ustedes Sabrán Que Existo Porque De Otra Manera Como No Se Reúnen Como No Me Adoran Ustedes No Saben Si Existo O No Y Como No Saben Si Existo O No Por Eso Es Como Si No Hubiera Bendición De Dios Traigan Madera Redifiquen Trabajen En La Congregación Trabajen En Que Se Llene La Casa De Dios No De Muebles Que Nos Hacen Falta No De Aires Acondicionados No De Cosas Bonitas No De Almas Porque La Iglesia Es Para Sino De Almas Que Clamen Y Giman Delante Del Señor Verso 9 Buscáis Mucho Y Hay Poco Y Encerráis En Casa Es 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 No Llevas Mucho A tu Casa Y Lo Que Llevas Lo Guardas Y Dices Esto Lo Voy A Tener Ahí Para Cualquier Cosa Y Dice Dios Y Yo Lo Disiparé En Un Soplo Dice Todo Lo Que Ganes Allá Sin Antes Venir A Adorarme Según Tú Lo Vas A Acumular Y De Pronto De Un Soplo Te Lo He A Perder Todo De Un Soplo Se Te Acabó Se Te Fue Yo Mismo Dice Dios Te Lo Quité De Ahí Cuantos Hay Que Ustedes Se Han Dado Cuenta Que Creyeron Acumular Riqueza Y Que Después De Eso De Estar Tan San Tan Fuertes Tan Robustos Cayeron Enfermos Y Todo Lo Que Tenían No Les Alcanzó Para Curarse Y Se Murieron En La Miseria Dice Dice Aquí En El Verso Nueve Por Cuanto Mi Casa Está Desierta Y Cada Uno De Ustedes Corre A Su Propia Casa Por Eso Se Detuvo De Los Cielos Sobre Vosotros La Lluvia Y La Tierra Detuvo Sus Brutos Verso Once Y Llamé A La Sequía Sobre Esta Tierra Yo Mismo Dice Dios Yo La Traje Yo Traje La Desgracia Y Llamé A La Sequía Sobre Esta Tierra Y Sobre Los Montes Y Sobre El Trigo Y Sobre El Vino Y Sobre El Aceite Y Sobre Todo Lo Que La Tierra Produce Los Hombres Y Las Bestias Y Sobre Todo Trabajo De Mis Manos Por Una Sola Cosa Que Agrada A Dios Y Que Al Final Nos Agrada A Nosotros Porque Cuando Ya Te Entregas A Dios Te Gozas Lo Malo Es Que No Prueban No Se Si Me Explico Cuando Un Niño No Ha Probado Lo Dulce No Sabe Que Es Pero Nada Más Le Pones Una Cucharadita Un Toquecito De Miel Y Lo Ves Que Se Paladea Y Le Baila Los Ojitos Y Al Rato Quiere Más Si Nosotros Pusiéramos Un Poquito De Atención Y Buscáramos La Adoración A Dios Créame Nadie Quisiera Faltar Cada Día A Buscar De Dios Porque Tanto Tanto Nos Tardamos Como Le Dije Yo Voy A Estar Haciendo Fiesta Al Señor En Dos Horas Hacemos El Servicio Nos Vamos Que Son Dos Horas Perdemos Un Montón De Tiempo Haciendo Nada Y Y Y Les Vuelvo A Decir Una Vez Más Perdemos Un Montón De Tiempo Durmiendo Yo Bueno Yo pienso Que Yo soy Anormal Pero Hay veces Que Dicen No Hermano Es Que El Doctor Dice Que Uno Tiene Que Dormir Diez Horas Ay Señor Dormir Diez Horas Mi Madre A las Cinco De La Mañana Que Andaba Echándoles Baldes De Agua A Los Árboles Ahí En El Patio De La Casa Teníamos Como 50 Árboles Y Mi Madre Echando Botes De Agua Arriba De Los Árboles Ya Los Había Llenado Y Andaba Lavando Arriba Y Entraba Y Nos Daba El Tirón A La Cobija Y Dice Hola Perezosos Vámonos Arriba Que Se Les Enfríen Los Huesos Vámonos Tremendo Así Nos Criaron A Nos Y Decía Mi Madre Levántense Mucho Dormir No Es Bueno Y Piensen Hermanos Preciosos Cuente Las Y Mientras Estamos Dormidos No Sabemos Si Nos Pega Un Ataque Al Corazón Muchos Se Han Morido Muchos Se Han Muerto Con Un Ataque Al Corazón Dormidos Dormidos No Hacemos Nada No Producimos Nada Pues Quitemos Unas Horas Acomodemos El Tiempo Y Dígame Insístame Comprometame Y Dígame Hermano Ya Arregle Mi Tiempo A Que Hora Nos Reunimos Para Al Señor Su Adoración Porque Nos Vamos A Evitar Muchos Problemas Y Yo Les Digo Una Vez Más Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Y Si Un Día De Estos Me Voy Pronto Y Usted Se Queda Acá Que Dios Tenga Misericordia De Usted Porque De Aquí En Adelante Piensen Esto Le Voy A Dar Solamente Un Detalle Cuando Yo Me Crie No Son Tantos Años Aquí Estoy Todavía En Mi Pueblo Había Un Solo Homosexual Pero Nadie Lo Distinguía De Los Demás Era Un Hombre Trabajador Nadie Lo Distinguía Era Señalado Pero Acá En Privado Y Todo Era Así Muy Callado Y A Los Que Había Como Los Maltrataron Y Hasta El Día De Hoy Maltratan Mucho A Los Homosexuales Viene Tiempo Cuando Ellos Van a Sentir Esa Necesidad De Revelarse Y Se lo Está Haciendo Ahorita Todo Mundo Está Buscando Que Se le Haga Justicia Todo Mundo Está Buscando Que Se le Reconozca En Estos Días Hay Muchos Cambios Está Habiendo Muchos Cambios Y Va a Llegar El Día En Que Van A Sentir El Deseo De Vengarse De Lo Que Tanto Les Han Hecho Eso Bien Hermanos Y Simplemente Un Muchachito Que Fue Violado Cuando Cuando Es Hombre Siente Una Fuerza Que Lo Lleva A Violar A Otro Niño Y Así Se Va Y Después Cuando Los Atrapan Por Ahí Y Los Llevan A Juzgarlos Ellos Dicen Es Que Yo Fui Violado Para Que Veas Que Hay Un Espíritu Ahí Contenido Que No Se Levanta Que No Se Revela Porque Estamos En Un Tiempo Que Todavía Dios No Lo Permite Pero Cuando Ya Entremos En La Última Etapa Todo Mundo Se Va A Liberar Piensa En Esto Hermana Piensa En Esto Hermano Estados Unidos Ha Tenido Luchas Tremendas Con La Droga Con La Marihuana Ya Está Legal Ahí En Los Ángeles Donde Estábamos A Un Lado Del Frio Y Ahí Estaba Una Tienda De Marihuana Ya Te Venden La Marihuana Donde Quiera Ya En Estos Días Puede Una Person Estar Fumando Ahí En La Esquina Libremente En Otro Tiempo Eran Perseguidos Y Los Atrapaban Y Se Los Llevaban Ya No Ya Es Legal Ya Nuestros Países La Están Legalizando Para Que La Combatieron Si Ahora Ellos Mismo Las Están Sembrando Y Están Vendiendo Están Haciendo Negocio Porque La Corriente Es Tan Fuerte Que Ya No Se Puede Contener Ya No Ahorita Un Hombre Por Ahí Mata Diez O Quince Y Lo Llevan A A la Cárcel Pero Si Usaron Violencia Con Esa Persona Sabiendo Que Era Un Tremendo Homicida Y Se Revelaba Y Lo Agarraron Con Violencia Al Rato Hasta Lo Sueltan Porque No Actuaron Con Justicia Mira Ve Todo Lo Que Sucede En Estos Días Que Ya Uno Ya Lo Tuvieron Allí Ya Para Meterlo A la Cárcel Y Lo Soltaron Porque No Se Usó El Orden Que Debía De Usarse Y Ahí Están Los Derechos Humanos Ya Está Tremendo De Aquí En Adelante Pero Ahí Me Voy A Detener Tú No Te Imaginas Todo Lo Que Va Estar Sucediendo En Unos Días Más Que Dios Tenga Misericordia De Nosotros Y Solamente Metiéndonos En La Presencia De Dios Dios Nos Va A Respaldar Y Yo Les Digo Hermanos Los Que Predicamos La Palabra De Dios Metámonos Con El Señor O Vamos A Entregar A Este Pueblo O Nos Va A Importar Poco Que Le Pase Al Pueblo Cuando Tenemos Si Es Necesario Quedar La Vida Por El Pueblo Antes Que Al Pueblo Se Le Falte El Respeto Pero Todo Esto Viene De Lo Que Nosotros Adoremos A Dios De Lo Que Nosotros Busquemos A Dios Y Al Final Que Comenzamos Le Digo Que A mi Se Me Olvidan Las Cosas No Dejes De Congregarte Como Algunos Lo Tienen Por Costumbre Ahora Si Termino Ese Versículo Ya Pobrecitos Pero Ya Vinieron Como Quieran Hermanos Ya Le Termino Dice Así Dice Así No Dejando De Congregaros No Dejen De Congregarse Como Algunos Tienen Por Costumbre Que Esta Diciendo El Señor No El Escritor De La Carta A Los Hebreos El Señor No Dejen De Congregarse Se Les Habla A Todos No Dejen De Congregarse Porque Ya Algunos Ya Tomaron La Costumbre De No Congregarse Lo Cual Está Diciendo Que No Es Correcto Que Lo Correcto Es Congregarse Pero Cuanto Pues Entre Más Mejor Ve Y Dice No Dejen De Congregarse Como Algunos Lo Tienen Por Costumbre Sino Exhortándonos Que Quiere Decir Eso Sino Que Exhortense A Que No Dejen De Congregarse Llámenle La Atención No Dejen De Congregarse Es Peligroso No Se Quede En Su Casa Vengase No No Es Peligroso Vengase 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 Exhortense Entonces No Me tomen A mal Cuando Yo Les Diga Hermanos Vengan Vengan Lo Malo Sería Que Les Dijera Vayan A la Iglesia Vayan Este Ahí Oran Por Mi No Hermano Su Corazón Aleluya Ahora Fíjate Bien Y aquí Terminamos Tanto Más Cuanto Véis Que Aquel Día Se Acerca Que Te Quiere Decir Eso Entre Más Te Estás Acercando A La Venida Del Señor O Al Juicio De Dios Es Cuando Más Debes Congregarse Exhórtense Nadie Deje De Congregarse Cuanto Más Cuando Ven Que El Señor Se Acerca Cuando Ven Que Ya El Tiempo Del Juicio Se Acerca Entre Más Vean Que El Juicio De Dios Se Acerca Más Busquen Congregarse Y Si Usted Se Fija Estamos Yendo Al Contrario Entre Más Nos Estamos Acercando Al Juicio Entre Más Nos Acercamos A La Segunda Venida De Cristo Más Nos Estamos Congregando Porque Dijo El Señor Cuando La Maldad Aumente El Amor De Muchos Se Va Enfriar Y Si Uno No Se Congrega Es Porque Nos Falta Amor No A Los Demás Amor A Dios Porque Nosotros Por Amor Es Que Debemos Congregarnos Y Es Que Debemos Buscar Llenarnos Del Señor Y Ya Termino Con Esto Le Prometí Que A Las Nueve Terminábamos Y Ya Me Pasé Como Media Hora Será Malo O Será Bueno Será Que Los Quiero Hacer Sufrir O Los Quiero Maltratar O Será Que El Señor Quiere Que Tengan De Más Total Usted Se Va A Fijar Que El Que Estaba Ya Como Que Estaba Cansadito Aquí Este Y Como Que Se Estaba Queriendo Dormir Ahorita Que Les Digo Ya Terminamos Hermanos Amén Ya Terminamos Usted Va A ver El Rostro De Todos Les Cambia El Semblante Es La Carne Hermanos Es Es De S T T T T T T T T T Gracias por ver el video.